25 nuevos vehículos policiales llegaron a reforzar la labor de carabineros en la región del Maule, parte de la primera entrega de este año del plan de reposición de móviles para la policía uniformada. La seguridad requiere trabajar con los municipios, requiere trabajar, como aquí se ha planteado con mucha claridad, con los gobiernos regionales. Establecer vínculos de colaboración con el Ministerio Público que lleva adelante las investigaciones y la persecución penal. Que requiere colaborar con nuestras policías, con carabineros de Chile, con la policía de investigaciones. Sin colaboración no podemos lograr garantizar el derecho a la seguridad. Están destinados a mejorar la capacidad operativa para la realización de controles, procedimientos y de respuesta a la comunidad. Son proyectos que estaban avanzando, proyectos de estrategia también de intervención policial para mejorar, ahumar la seguridad. Hoy estamos concretando con el gobierno todo lo que se necesitaba, más vehículos, vienen los vehículos del gobierno regional, son 140 vehículos más que vamos a tener en la región, cada cuartel de los 105 cuarteles de la región del Maule van a tener un vehículo 4x4. En el caso de la provincia de Linares, 11 de estos vehículos llegan a las unidades policiales. 11 vehículos que se distribuirán en las comisarías de nuestras comunas y estarán aportando la seguridad en todas las zonas que se requiere el apoyo de nuestros carabineros para brindarnos mejor seguridad y tranquilidad en nuestras comunas. 6 camionetas, 1 furgón y 4 móviles llegan a la provincia de Linares, 5 para esta comuna, 2 a Parral y 4 para San Javier.